12 brigadas, 60 estudiantes, compartieron y compitieron durante meses con talento, creatividad, tensiones y muchas ganas. Ahora quedan cuatro equipos que sueñan con viajar a México. Nuevas reglas, nuevos invitados, nuevas exigencias. Bienvenidos a las semifinales de la Comanda. Música Presentan Cefa, alimentos de familia. La especialista, especialista hay una sola. Antel para sus productos Ticantel. Arcos desde 1708, produciendo los mejores cuchillos del mundo. Música 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 ¿Todo bien? Bien. Vengan un poco, vengan un minuto. Acá. ¿Vos tranquila, sonriente te ves? Yo sí, yo re tranquila. A ellos son los un poco más nerviositos, pero bien. A él lo veo, vos siempre estás nervioso. Sí, sí, Alfonso siempre. Sí, pero igual estamos tranquilos. ¿Sí? O sea, sí, porque sabemos que va a salir todo bien, nos tenemos mucha fe y ya nos estuvimos saludando y... Abregando. Sí, sí, sí. Diego está siempre tranquilo, ¿cómo vas a decir que está nervioso? Diego está ahí, la lleva. Llegaron con todo, tienen todo pronto, ¿estamos bien? Sí. Vamos a comer muy rico hoy. Eso me gusta. Me gustó la actitud. ¿Mollejita puede ser? Ahí va. Gracias. Qué contento va a estar. Qué contento va a estar el médico. Bueno, es un detalle. A mi nefrólogo que no vine a probar el plato. Chiquilines, vamos arriba, ¿eh? Los veo, los veo mucha tranquilidad, no veo estrés. Bien. Dale, nos vemos ahora después. Bueno, estar prontos parecen estar prontos. A ver, un repasador. Está bueno porque yo soy... Yo soy el ayudante. Chiquilines, hoy... Se quemaron los panes. ¿Eh? Ah. ¿Qué pasó? Están blancos tetas, estos panes. No tienen nada que hacer. Bueno, chau. Esto es una roquita. Vamos a venir uno a parar como... No. ¿Está mal? No, adentro están bien, quedaron bien como pan de campo. Probalos. Probalos. Vamos a taparlos y vamos a espolvorear con un poquito de agua. Está bien, ¿no? Pero me da pila porque si yo tengo que cuidar los panes... Es la verdad. Es la chiquita ahí, la suelda. ¿Chiquita, no? No, nada. ¿Apretaré más y meteré todo? Sí. ¿Qué dijiste? Este chiquilín está buscando... Está buscando conflicto. Sí. Te meta con la mujer del Petit Poire que tiene guardaespaldas, ¿eh? Bueno, de la cocina rumbo a la barra. A ver cómo están las chiquilinas del equipo. ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Bien. Fuerte, bien. ¿Cómo está el servicio? ¿Todo bien? ¿Te ves un poco nerviosa como esa? No, claro. Yo que sé. Normal, ¿no? Porque es... Y nada más. ¿Cosquilleo a ese? Claro. ¿Y vos, Victoria, todo bien? Todo bien, tranquila. ¿Estás cómodo? No, no, estoy bien. No, estoy bien, estoy tranquila. Bueno, ¿te lo hago bien? ¿Seguro? Sí, segurísimo. Vamos arriba. Gracias. Que salga todo bien. ¿Dale? Gracias. Ya viene el invitado. El elemento que cambió es que se le da el puntaje máximo a la higiene de la cocina, al post-servicio. Si nosotros, de alguna manera, ustedes se van y no quedó en un estado aceptable, más bien, muy bien la cocina, les descontamos puntos. ¿Nada? ¿Entendieron? Sí. ¿Alfonso? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí. Bien. O sea que hoy les damos el máximo. Se van, no quedó la cocina en condiciones y les resta puntos. Lo mismo pasa en la sala. Ah, mucha suerte. Nos fuimos tranquilos y hoy estuvimos tranquilos todo el día porque sabemos que nos tenemos confianza, nos apoyamos todos, los cinco y la tutora también nos apoya mucho y todos ustedes también nos tiran buena onda, todo el equipo de Aceituna y de TNU. Y bueno, estamos tranquilos, recontra jugados y está disfrutando esto. Muy bien, ahora recibieron a nuestro invitado de hoy, a César Troncoso. Muy buenas, adelante. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos? Por ahí, tranqui. ¿Cómo te trata todo? Me trata bien. Sé que no has atareado. Estoy, estoy con múltiples actividades, por suerte. Por suerte. Por suerte, está bueno, está bueno, sí, estoy haciendo, bueno, hice una obra de teatro ahora hace poquito, que probablemente repongamos el año próximo. Hice, y bueno, nada, estoy con proyectos de televisión y alguna cosita de cine también. Así que... ¿Está rec en Televisión Nacional en este momento? Está rec, está rec, va por el tercer capítulo y a mí me, yo vi los dos primeros y me parecieron bárbaros. Así que espero que la gente lo esté bien. Y te va a hacer cine a Brasil, además, y tele a Brasil. Sí, lo de la tele todavía está en Veremos. Cine seguro. Y cine, sí, cine ya sé que tengo confirmada una película en noviembre, hay otra película que la tenía ahora en octubre y se corrió un poquito, así que se va a hacer el año que viene y bueno, como pasa siempre con las películas, se empieza a superponer todo y después terminás perdiendo alguna cosa. Pará, pará, pará. Lo que, las ramitas que viven ahí. Bueno, hinojo, es hinojo y tengo una canastita de queso parmesano que tiene queso azul, peras y un toque de nuestros. Podrías haber hecho un diseño de carrera, pero en el diseño de entrar a Brasil tan a full, no me imagino de nadie. No, no. Yo, este... Claro, cuando vos te pones a fantasear, en mi fantasía, digamos que lo que yo incluía como potencial era Argentina, digamos, ¿no? Lo que uno viene... No viene de todos. Es lo que nos viene viniendo desde chico, es la lengua que uno habla. Brasil apareció un poco a raíz del baño del papa, que, bueno, que tenía a César Charlone como codirector, que es un tipo muy respetado, muy conocido en Brasil. Brasil, ganó unos premios en el Festival de Gramado también y fue un pequeño éxito, en términos relativos, en Río Grande del Sur, sobre todo. Y entonces, a partir de eso y a partir de la necesidad que tenían de actores que hablase en español, muchas gracias, a partir de la necesidad que tenían de actores que hablase en español, me empezaron a llamar y metí en unas cuantas películas y ya te hago películas en portugués también, ¿no? Ya no le hago asco a nada, ya. ¿Tenías algo de portugués o lo fuiste pirateando? Yo soy hijo de gallegos y lo que yo había hecho toda mi vida es escuchar a mi familia hablando gallego. Y ahí, claro, hay un... Y supongo que por ahí, porque si no, no se explica, no tengo ni idea. Elena, ¿cómo andás? Contanos qué... El trago es un trago provenzal, lo hizo la Berman, lo puso así porque es con ajo y perejil, este, bueno... Con ajo y perejil, que sea el perejil. Bueno, con gin y... Salgo primero, gracias por venir. Claro. Con gin y qué más. Y vermú americano y vermú blanco. Y el detalle de la tragedia y la comedia en el borde del bar, es lindo. Es rico, es raro, pero es rico. Es raro y está bueno. Pero está bueno. Es como una sensación... Está bueno. Inesperada. Claro, y ajo y ajo y perejil están ahí, pero tampoco están muy presentes... No, no, no joroban, digamos. No, claro, no estás comiendo, estás bebiendo, es un trago rico. Muy bien, ¿eh? Me gustó. Yo me lo voy a mandar todo Y dale gas No sé si viste el detalle de que la tragedia y la comedia También están en el servilletero Que lo hicieron especialmente para vos Mirá que lindo, sí, está piola, está bárbaro Es más, creo que es para que te lo lleves Después le vamos a preguntar bien, pero el tipo recuerdo Sí, sí, yo lo acepto Con ganas Y siempre, cuando ustedes vean que no está todo servido Lo dejamos abajo Ah, ahora tendría que haber esperado Ah, bueno Ay, cómo se bajó el vaso Se lo rebajó ¿Viste? Entre tragedia y comedia me gusta todo Creo que he hecho más Tragedia, digamos Por lo menos espectáculos serios Aunque no lleguen al torno de la tragedia Que comedias Pero también es muy lindo Por ejemplo, en algunas obras En el movie center Lo había hecho, el método Gronjol Me había hecho Gorda Un Dios Salvaje Qué divertida el método de Gronjol Muy, muy, muy divertida Muy divertida Una de las cosas más placenteras que hice ¿Estabas con Rogelio Gracia? Rogelio Gracia, Gabriel Hermano Y Margarita Mus Ah, y Margarita Mus Con Esbarca estuve después en Un Dios Salvaje Ay, bueno, Un Dios Salvaje Y con Rogelio de vuelta Y con, ya que estamos Vamos a nombrar Cecilia Sánchez También Este Y Y es muy lindo Cuando los chistes Vos tirás chistes Y los chistes son efectivos ¿No? También te puede pasar lo contrario Que tires un chiste Y que nadie lo perciba Silencio Y te quiere matar Pero cuando funcionan Este Hacer comedias es muy lindo Porque es una respuesta muy inmediata En la tragedia Vos tenés Cuando hacés cosas más dramáticas Siempre tenés la duda Esta gente ¿Estará durmiendo? ¿O estará seria? ¿O estará conmovida? ¿O estará seria por conmoción? Porque digo Nadie escucha un llanto ¿No? En general Este Entonces es como Como más difícil de percibir En el momento ¿No? Pero está Bien peor Canastito de parmesano Queso azul Peras Y nueces Peras Si Está bien rico Bien rico Está muy rica la mezcla Viste que venimos con Vienen tomando riesgos Vienen tomando riesgos Que están buenos Además vos le diste mucha gancha En la En la No siempre los invitados Les dan tanto Tanta apertura de menú Mirá Yo comía Cuatro cosas cuando era chico Pero ¿Qué pasó? Empecé a hacer rodajes Y en los rodajes Vos no podés elegir En los rodajes Te aparecen cosas Y las tenés que comer Y si te pasa Brasil De repente te aparecen Algunas cosas Que Yo qué sé Polenta frita Yo no elijo Comer polenta Nunca Pero los tipos Comen con polenta frita Loco Entonces Terminás incorporando Un montón de cosas Y al fin y al cabo No sé si será por el hambre Que pasás en el día de rodaje O por qué Te termina gustando Y todo Te termina gustando Todo lo que te ponen adelante Entonces ahora ya estoy Mucho menos asqueroso Bueno Esto ya está Vamos a ¿Cuánto sacamos hoy de ese? Vamos a ir sacando esto Tenemos papel film Ya lo mandamos a la heladera ¿Esto ya fue, no? Ya fue, sí Vamos a ir Elena El pan ¿Cómo te lo sirvo? Panera ¿Y dónde está? ¿No hay paneras? Fíjate si hay paneras Cuando esté por salir La prendo Esto va tibia, ¿no? Sí, pero esto igual va por la silla Ah, pero esto va tibia Todo caliente Caliente Está caliente Arriba del horno Sí, arriba primero Después damos un toque adentro ¿Qué pasó? Al pan ¿Está levantando? ¿Está levantando? ¿Está levantando? ¿Está levantando? No, Elena No seas mala, Elena Toda atrás Toda atrás ¿Por qué no me avisaste que ibas a levantar? Yo ahora ya tengo que tirar el plato Sí, ahí no me voy a levantar el trago Y si ya con violencia Bueno, está tranqui Tipo ¿Tambá más de tiempo? Sí, anda despacio Mucha violencia implícita No, porque fue más adelantado que nosotros Pero está Ahora levantas el trago Sí ¿Sí? Después pinzas el pan Sí ¿Presentas el vino? No, el plato primero yo Y después el vino ¿Estás segura? Sí Bueno Entonces, espera un poquito Y acordate que tenés que flambearlo Sí ¿Sabés? Sí Sí Mucho el vino primero Está Entonces Levantas el trago Pinzas el pan Sí Y después Y después No, no, no ¿Vieron eso? ¿Tenés más pepitos? Sí Están vivos los pepitos Cosas que pasan Está pinzando el pan Alfo, venite ¿Qué onda? Ya están los platos para el postre Bien ¿Te parece ahí? Estamos bien, estamos bien Están corchando ¿El cine aparece en qué momento? En el 2003 Con el viaje hacia el mar El viaje hacia el mar Sí, Guillermo Casanova me llama Con un lindo elenco además también Con el... Sí Era... Miraba así por el costado Y había un tigre Había un tigre rugiendo Era una locura eso Ay, no Se le cayó Se le rompió el colchón No, se le cayó el... ¿El qué? El estapador con el corte Está re nervioso Este... Sí, no era para mí el personaje En primera instancia Y sin embargo Tengo siéndolo O sea Casanova había probado A otro actor No, no podía estapar Y este... Y el prospector agarró Y les dijo Este... Guillermo Si seguimos haciendo casting Evidentemente no soy yo Este... Y ahí se generó el hueco Y... Y me llamó... Me llamó Guillermo Casanova Para el personaje Me hizo un primer casting En el que yo estaba todo peludo Había ido con una colita Y... Con todo barbudo Y... Y... Y él dijo Es este Y todo el mundo le dijo No, no, es este Este es un muriento Entonces Me llamó de vuelta Y me dijo Si estaba dispuesto A cortarme el pelo A afeitarme A ponerme un traje Lo volví a hacer En esas condiciones Para que el personaje No lo requería Era el más coqueto Era, claro El prolijo del cual Y este... Y... Y bueno Y quedé Y quedé Y fue la primera película que hice Y nada Ya me alcanzaba Y después Y después siguió ¿Por qué el baño del Papa Anduvo tan bien, te parece? Porque rompió como una frontera Que muchas veces En las películas uruguayas Les cuesta romper Yo creo que Que es un tema de De historia Digamos Lo que cuenta Y la manera en que lo cuenta Encontró Un punto justo De encuentro Entre el espectador Y la crítica Es una película Que tiene como Mucho consenso En ese sentido Es una película Que cuenta ¿Qué querés? ¿Que huela esto? No, no voy a hacer tal cosa Muchas gracias Pero no Me ven mis amigos Así que ¿Qué hace este delincuente? ¿Qué hace este delincuente? Este... Yo creo que coincidieron Esas cosas Este... Concibió Concibió el encuentro Del público Por un lado La crítica por otro El suceso en festivales Este... La anécdota Estaba muy bien planteada Y después resultó También muy bien filmada Entonces, este... Nada Esas cosas que suceden Cada tanto Ahí le está sirviendo ¿Vamos? No descorches al jurado ¿Eh? No descorches al jurado Eh... Sí, porque igual Era el estornillador Con este... Bueno, todo Pero... Gracias El baño del papa Por ejemplo Lo filmé En el 2005 Y la película Se estrenó en el 2007 O sea que vos Tenés todo un proceso De separación Y de desapego Con ese laburo O sea Hasta de recuerdo De alguna silencia Claro Claro Que medio que se te dibujan las cosas Que con... Con el momento ese Inmediatamente Después Que venga uno Y te diga inmediatamente Después del estreno Que bueno que estuvo Este... Te gratifica distinto Por esa razón Pero no porque Los compromisos sean otros ¿No? ¿Y te pasó alguna vez Que te ofrecieron un papel Que decís Pa, está buenísimo Pero no es para mí? ¿O no te pasó? No 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 directamente Este... O sea No llegó a pasar Me dijeron Alguna vez me dijeron Este... Bueno Lo que me están proponiendo Y directamente Ellos me dijeron No, no Después ellos mismos Hablando de mal día para pescar Hay una cosa que me pasa Muchas veces Con actores O roles Que es Cuando no te toca ser el protagonista Es mucho más difícil Dejar marca Digamos ¿No? Una cuestión de tiempo De aparición Y a mí me gusta Tengo una película de dos días Yo que sé En el cuarto de Leo Tengo un papel chiquito Que tiene dos escenas En algunas películas En Brasil también En Brasil agarro Lo que me pongan adelante Agarré Agarró roles de tres días ¿Viste? Este... No tengo mucha historia con eso Primero porque Me parece que Justamente Cuando yo pienso En películas Yo Tengo memoria Por ejemplo Para el nombre de actores Y hay un Un grupo de actores secundarios Tan impresionante En las películas ¿Viste? Que tomar ese lugar Para mí Está muy bueno Porque te emparejas Con algunos tipos Que Que son unos cra Pero unos cra O sea Digo Tenés una película Con Keanu Reeves Por ejemplo Que no es Este... Precisamente El actor más dotado Del planeta Tierra Y este... Pero tenés al costado Tenés yo que sé A Richard Jenkins O tenés a... A... Kathy Bates O... Y vos decís Pa, loco Esta película no es Que no es que no es Esa es A un Harry Potter Metiéndote un pueblito Con Tarantino Y la descoce Bueno, claro Y rompe todo ¿Viste? Entonces es un lugar Como de... Desde la construcción Digamos de personaje Para mí Más o menos lo mismo Listo Tranqui L, te toca ver El flambeado Ya estoy, ¿eh? Sí, ya está Ya llévate el carro Vos llevale el carro Sí Y... Elena Te tengo que dar salsa ¿Eh? Te tengo que dar salsa Te tengo que dar salsa ¿Todo qué? No, no Dale, dale Tranquila Martín Para mí quiero ver Esto de qué viene Porque... Esto es todo para vos Sí, sí Los dos platos Ya no No, no, no ¿Qué vas a hacer Contanos? Vamos a hacer Un flambeado En una salsa De naranja Mirá Son unas vallejas En dos En dos texturas Este... A ver, si esta le sale bien Si se nota Ah Está el curado Estrancí Ahora le quema la barba Troncoso No, ya está Con un couscous Y una salsa de naranja flambeada No Este... Ahí va Rayo Chao Vamos 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 Ya estamos en eso Ya estamos en eso A este nivel No llegás en tu casa Por ejemplo No, no, no Pero... Siempre tengo alcohol Por si hay que prenderle fuego a alcohol Comemos y seguimos un ratito Comamos, comamos Excelente Bueno, ¿cómo estaba eso? Espectacular Espectacular No dejamos nada, ¿no? No dejamos nada Ni dejaremos Dejaremos menos aún No tengo memoria para todo Tengo memoria como selectiva Entonces, este... Para aprender letra O para recordar actores Este... Tengo memoria Pero, por ejemplo No registro nada Absolutamente De fútbol Por ejemplo Porque no me interesa El asunto Veo los partidos Y me los olvido A los 25 minutos De quien jugó De quien hizo los goles Sí, claro Salvo, bueno El Chinú Recobre El otro día Que es impresionante Y nada Está medio difícil de olvidar Pero si no En general No, no No pongo memoria No pongo cabeza en eso ¿Pero tuviste alguna época Fugolera? ¿Hacía más fugolera? No Nunca No ¿Soy nacional? ¿Por qué? Por tradición No, yo iba Hasta los 15 años Fui al estadio Con mi tío Acompañado a mi tío A los 15 años Me dediqué a otra cosa Y dejé de ir Me distraía mucho Y después de eso Dejé Yo Ojo Si yo hubiese sido De pibe Un gran jugador de fútbol De esos que cuando pisaban Te llaman primero Probablemente Te hubiera gustado más Hubiese Claro Lo que pasa es que yo siempre era ¿Quién queda? ¿César? Ah Vení, vení Viste Me decían eso Entonces dije Bueno, está evidentemente El fútbol Era hasta que iba en trauma De dejar el fútbol Claro, claro Pero Pero Este Nada Viste Era espantoso Bueno, esto es todo suyo ¿Qué hay que sacarlo? Sí, tranquilo Igual no está Pero poné eso No te voy a poner la ría Ya te digo No matas Sí, obvio Ya sabemos que hay que sacarlo Me gustaría que se dividieran el rol Y que lo respeten Mientras van haciendo Porque si no Después A la partida Van todos enredados Apuren a sacar dos Porque si no Elena está esperando ¿Por qué está el petifuero? Alejandra, no nos pongas nerviosos Ya sabemos que tenemos que hacer esto Y bueno Esta mousse está Mal Creo que está mal Sí Mirá Pero estos tienen que quedar más sólidos No, no puede quedar más sólidos Porque tenés gelatina No podés hacer un helado No la toques mucho Sacarlo, sacarlo, sacarlo ¿Ahí? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde? Ahí Para un actor desperdiciar El costado que te da el carnaval No solo por Por lo económico Que te puede resolver muchas cosas Y enganchás un grupo exitoso Digamos Que metes un montonazo de tablado Claro Que metes un montonazo de tablado Sino por el público ¿No? Viste que dicen Yo no sé si es exacto Pero que hubo años al menos En que las entradas vendidas en carnaval Eran muchas más que las que vendían Todo el año en fútbol Entonces digo Estamos hablando de un fenómeno Muy grosso Que te pasa durante muy poco tiempo Y que vos no lo podés dejar de lado Vos no podés Además Me parece que como actitud Es medio pelotuda Esa de Calcular que vos Haces alto teatro Digamos O alta cultura Y que los otros Hacen una cultura Pobre Digo Es como una gilada Popular Popular ¿Viste? Popular Claro Y el popular es como esa cosa De cloaca ¿No? A mí me parece Como actitud Me parece una Una tontería Y además Los resultados Realmente Vos ves Algunos Algunos Vos ves Murga O ves Algunos grupos de parodistas O algunas categorías Y realmente ves Un espectáculo grosso ¿No? Pesado Y después te puede pasar Por ejemplo Midachi ¿Qué hace Midachi En Argentina? Hace un parodismo Un humorismo Lo que pasa es que No tienen No tienen El trabajo Digamos Concentrado En el carnaval Lo hacen todo el año Pero digo Pero muchas veces El nivel De un buen parodista Es superior Incluso A los espectáculos De Midachi Para mí Voy ahí ¿No puso Los cubiertos? ¿No puso Los cubiertos? Todavía no me he puesto Los cubiertos Sí, claro Es Una mousse de ricota A la canela Con Sobre un colchón O ensalada De frutos Y a su vez Después tiene un almíbar Con licor de anís Y albahaca Y obviamente Bueno El crujiente De sésame Están dos platos Subidos ahí Ya los tenía que haber llevado Lena Llévatelos ya Hubieron varios errores Pero bueno Esperemos que Todo ande bien No sé si específicamente Los críticos Pero sí hay Esa cultura francesada Esa cultura francesada De que lo que es bueno Es para pocos Sí, sí, no sé qué No sé cuánto A mí me parece Muy tonto Muy tonto ¿Qué vamos a Ya el olor a frutas Ahora que te da palabra Sí Es una mousse de ricota A la canela Con ensalada de frutos Con De caramelo Muy bien Al sésamo Y el plato no es comestible Lamentablemente Ya veo nuevo riego Por el mousse Sí, no, esto Yo dulce puedo comer Todo lo que me enfocan adelante ¿En cine y en TV te ves? O sea, tratás de verte En el resultado final De lo que hiciste hace dos años Por ejemplo Como decías Cuando rodás una película Digo, no me sigo viendo O sea, no es que Lunes, miércoles y viernes Ponga el baño del Papa En el DVD Vamos a ver nuevamente El baño del Papa Los martes Valdía para pecar Los miércoles El baño del Papa Los jueves Eso no Pero sí Sí me veo Y me intento controlar Y intento sacar una opinión Acerca de lo que hice O no hice Al principio es feo verte Es raro Yo me acuerdo Una vez que Cuando el viaje hacia el mar Guillermo Casanova Nos juntó a todos los actores Y nos mostró en su televisión En su casa El viaje hacia el mar Y los actores Quedamos todos descorazonados Porque no entendíamos En definitiva Que claro Yo qué sé Tontería Pero Yo tengo una idea Acerca de mi cara Digamos Actuando Pero la tengo Sin verme Digamos Ahora tengo una idea De cómo está mi cara Mientras te estoy hablando Pero no la estoy viendo Cuando vos la ves afuera Lo mismo la voz Que te resuena Que te resuena en el cuerpo Y que un día La empezás a escuchar Como una voz cualquiera Entonces ahí es donde Se empieza como Tenés como que hacer Un ajuste Pero Me controlo digamos Después no me veo más Yo los he visto Están ahí atrás Morisqueteando Si te dicen En tu casa Che Voy a ser viejo Voy a ser muy rico Estás diciendo Y en cambio Te lo dan en esta situación Y decís Pa que rico Terminás probando Arriesgando digamos Y Claro No Ese tipo de cosas Agarrar una heladería Comer dulce de leche Con zamballón Y después Te vas por ahí Y te ponen adelante Yo qué sé Maracuyá Y disfrutás como un cochino Pero jamás lo pediría Esas cosas tabuladas Que uno tiene Pero está muy bueno Yo agradezco No ser jurado de nada En estas cosas Y poder comerlas Relajado Entonces De lo económico Directamente La elección sería Ser cine Y después En lugar de placer Hay un Tiene que ver Con cosas distintas Yo qué sé Este Ahora estoy haciendo Películas en Brasil Este Yo no sé Si yo tendría La posibilidad De ir a hacer Teatro a Brasil Entonces ahí también Hay una ganancia Que tiene el cine Ahora Desde lo Estrictamente Vivencial De la adrenalina Del momento De la potencia La energía De la capacidad De ir de vuelta De ir de vuelta Con un público El teatro O sea que tendrías Una duda medianamente Difícil por lo menos Entre teatro y cine A resolver Que intento Que no se me presente nunca No, no Está bien De tener un chequeo No, ya sé Yo creo que no sé Que por suerte Que con la mano No se va a presentar Parece que no Por ahora Parece que no Supongo que en algún momento Con los años Quizá Este Se me achiquen Algunas chances En cualquiera De las dos cosas Pero bueno Mientras pueda manejar Las dos Le voy a seguir Dándole de punta Y hacho Acá de Uruguay Por ejemplo Hay un montonazo De actores increíbles Yo qué sé Bueno Uno piensa en lo más viejo Calcaño Berto Berto Fontana Julio Calcaño Berto Fontana Héctor Guido Jorge Bolani Walter Reino Roberto Jones Unos actores Que son Que compiten En cualquier cancha Digamos Porque además No es que sean Buenos acá Porque son de acá No Compiten en cualquier cancha Y después Por ahí afuera Hay un montón de tipos Viste Esos que Que no son Muchas gracias Que no son De repente Una referencia directa Pero con lo que Estaría bárbaro Trabajar Esa es otra Con lo que Estaría bárbaro Trabajar Con lo que Estaría laburar Por ejemplo En el juego Fantasioso De los de afuera ¿Con quién? Sí Bueno Hay algunos secundarios Que para mí Son increíbles Por ejemplo Ron Perlman Que es el que hace Protagonista en Hellboy Que es ese actor Con una cara espantosa Horrible Ese actor es maravilloso Yo le sé Otro que se llama Luis Whitman Que es un puertorriqueño Que hace de malandra Que hace de malandra En la mitad De las películas Con ese tipo Debe ser maravilloso Elabura también Este Bueno Los actores más conocidos Jim Carrey Cuando actúa Cuando actúa Aposta Es un actor Impresionante Gary Oldman Este De Bardem De Bardem De Pardier George Brolin Este Yo qué sé Pero es increíble Bueno Con Darín un poco más Un papel un poco más grande Que el que hice Con el que se quisiera Estaría bueno Para un poco más Sí Una cosa un poco Un poco mayor Julio Chávez Este Nada Con unos actores Impresionantes Nada Estos Petitful Los hice con leche condensada La reví Le puse un poquito De manteca Cacao Y después Dejar que se enfriara Y armé bolitas Las pasé por cacao Y les puse Un poco de nuez Para que tenga algo crocante Y van a venir Acompañados del café Que van a servir Esa cámara Te digo que no enfrió Un cúmulo No, capaz El cúmulo Cámara de frío Eso hace rato Que está en la bebida Pero la mousse Está bien la consistencia Porque si vos abrindas Un mousse helado Entonces no tiene que Llamar nombre de mousse El mousse es acento Alf El muñeco Alf Sí, ¿qué hablan los dos? Ay, perdón Hablame, confiado ¿Querés que yo lleve Eso hoy por el café? Sí, pues tengo que levantar El primero Claro, pero coordinamos Porque si no Después Voy a intentar Voy a intentar Sí, sí Hace relativamente poco Que vivías abiertamente De la actuación Cuando te dije ¿Cuándo pasaste a ver Que era la beta? Sí El año pasado ¿El año pasado recién? El año pasado Se me juntaron tres películas Una que se llama Infancia clandestina Que hice en Argentina Para esa película Había pedido dos meses de licencia Este Y mientras la estoy haciendo En Argentina Me llaman de Brasil Para hacer otra película La llamaba Oji Que me pedían Si podía estar Todo el mes de marzo Y ya era pedir Un mes más en los estudios ¿La licencia dónde? En el estudio contable Claro Tenía Claro Había pedido Ah, no Claro Estaba zafando de la oficina Para actuar Claro No, venía zafando hace años Lo que pasa es que los periodos Empezaron a crecer Porque empezaron a dar otros roles Y se hicieron más grandes Entonces había pedido dos meses Se me sumó un tercero Y ahí hablé con mi mujer Y le dije Mirá, me pasa esto Y me dijo ¿Y está? Mi mujer me dijo Sí, dale para adelante Que es el momento Evidentemente Y dejé Con un poco de miedo Porque no era No era un sueldazo Porque yo había reducido También el horario de trabajo Un poco por la dinámica De las películas Pero era la segura Pero era la segura La que recibiste todos los meses Entonces Muchas gracias Este Esto me lo pongo con papel y todo Esto es espectacular Ya se nota Este Entonces claro Ahí me costó un poquito Este Dejar Pero bueno Me pareciera que hice bien Y bueno Y estamos viviendo ahí Mi mujer tiene su trabajo seguro Suerte La seguridad la mantiene La seguridad la mantenemos Y picoteamos de ahí Y bueno Y si aparece algo por mi lado Este También suma Mi tabla Pero Es un buen dato Para un Digamos Para el que está por fuera Saber que Vivir de la actuación Sigue siendo una cosa Complicada Porque además Está la otra La de generaciones anteriores Salvo excepciones Que vivieron siempre De otro laburo Además de hacer teatro Ah sí Claro Probate el café Y probate el bizcochito Que te hago la última Antes de ir a A presentarte a los chiquilines Dale Ya te digo que Están buenísimos los Yo dije bizcochitos Muy ordinarios Los míos en realidad Les podía preguntar Son petit food Son petit food Señor Lo sabemos todos En realidad quise ver Si vos sabías Están muy buenos Estos son riquísimos Riquísimos Una animalada Sí 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 ¡Ah! ¡Dios! ¡Vamos! Hay que esconder eso. ¡Escóndelo! ¿Vamos a conocer a los chiquilines? ¡Vamos! No sé, me pudo haber pasado dos cosas. Bueno, está. Le puse el maqué cubierto de postre para el invitado y al jurado, ¿no? Le llevé el postre y después le llevé los cubiertos. Bueno, chiquilines, les presento a César Francozzo. César, hola. ¿Qué tal? ¿Le beso? Sí, saludos. Ella es Alejandra, la timbora. Alfonso. La docente que nos guía en el recorrido, digamos. Diego, ya vos ya te vi, pero te voy a dar besos. Gracias. Tienen un regalo para vos, además. Ah, bueno. Un regalo, hecho por la escuela de la UCI, los alumnos de la escuela de la cultura. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y disfruté? Está bárbaro, está bárbaro. Lo voy a disfrutar seguro. También hay otro regalo, no sé si le contaste, del zaprillatero. Ah, ya les dije lo que pasa. Ah, sí, me lo voy a llevar. Sí, sí, sí. Lo que tienen, la trajera, la comida. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por la comida, porque realmente estuvo muy bueno. Bueno, gracias. Me gustó, me gustó. Hay algunas cosas que no hubiese, eso además está bueno. Hay algunas cosas que yo no hubiese pedido en el restaurante. No, en realidad fue un detalle por el grupo, la agrupación de humoristas que integraste. La naranja mecánica. Claro. Fue por eso. Claro. No bárbaro, pero estaba riquísima. Este, las mollejas. Estaba... No, no. Todo. Todo. Este... Es más, si sobró... Estaba gritando. Porque digo, no, si hubiera salido, este... Sabía tapas, ¿no? Porque no sabía. Este, no, gracias, gracias, porque realmente estaba bien rico. Muy rico. Este, disfruté, disfruté comiéndolo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ojalá tengan suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Si vine, vamos arriba, me voy con César y vuelvo con los juegos. Gracias, César. Bueno, suerte ahora con la aboración. Chao. Como siempre, felicitaciones. La última brigada de la semifinal. Este... Trabajaron mucho, pensaron mucho. La entrada quedó un poco incompleta. Le faltó algo. Esa pequeña tulipa o tarteleta que hicieron hacer, este... Que estaba muy sabrosa. Y combinaba muy bien las peras con el roquefuego, la nuez. Estaba muy, muy sabrosa. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos crocantes... Y los crocantes de queso deben hacerse en el momento. Y si se nos pasa un poquito, nos toman un sabor amargo. Y a su vez, el hecho de que se humedezca, hace que quede, se torne un poco chicloso. Entonces, tiene que ser fácil para el comensal. Acuérdense en eso siempre. Uno no tiene que sufrir con la comida, sino disfrutarla. Con respeto al plato principal, bueno, lo felicito. Mucha verdura. Buenísimo. Mucho color, también. Combinaron el cuscús. Nosotros presentaron las mollejas en dos versiones, por así llamarlo. Pero también, cuando nosotros trabajamos con empanados y va al horno... ...cuidemos que no se nos seque, que la temperatura del horno esté tan baja... ...que, o dejarlo mucho tiempo que se nos seque. El postre, una explosión de aroma. Sí, también se preocuparon por el color. Uno tenía el plato enfrente y ya iba recreando, a partir del olfato, las frutas presentes. Muy bien equilibrado la canela, porque no a todo el mundo le gusta la canela. Sin embargo, estaba muy suave. Excelente la combinación con el pomelo rosado. Me encantó ese contraste y me encantó, personalmente. Con respecto al postre, no debo decir más nada. Bueno, muy bien. Primero que nada, felicitarlos por algo están acá, en la semifinal. ¿Sí? Mise en plaz, perfecta. Impecable. Es la primer brigada que arma la Mise en plaz con nosotros sentados. Siempre cuando arman la Mise en plaz del salón, nosotros estamos evaluando, pero no sentados. Esta vez nos tomaron cansados y la Mise en plaz se hizo con nosotros sentados. Entraste por el lugar correcto, tomaste los cubiertos como correspondían, utilizaste moletilla, respetaste el orden de cortesía, que generalmente se respeta cuando en estas instancias se respetaron siempre cuando íbamos con platos. Nunca se tuvo que respetar cuando se montaba la mesa porque no estábamos, pero lo hiciste desde un principio. ¿Sí? Bien. La postura, la presencia. Bien. Hay algo que admiro tuyo, ¿no? Que tuviste una tranquilidad y una paz hasta el fin que si yo, cuando era alumno, me hubiese pasado tal vez lo del corcho, me iba corriendo, sacaba el delantal y digo, esto no es lo mío, me voy. Tuviste una paz, una tranquilidad, que dijiste que se acabe el rollo de la cámara de grabar, yo sigo acá sacando el corcho y en algún momento va a querer salir. Bien. Perseverancia. Reconozco. Estabamos estrenando. Estábamos estrenando. En el primer descorche teníamos un descorchador simple. En el segundo descorche nos fuimos un descorchador dos tiempos, ¿sí? Es decir, a los años ha cambiado y la tecnología ha venido a nosotros también con la parte de descorchador. Son totalmente diferentes uno del otro y el primero costó un poquito más y el otro, si lo aprendemos a usar bien, es un segundo sacar el corcho. No lo rompemos, no lo estropeamos, no dañamos el pico de la botella, que para que no pase eso tenemos que colocar el lito o el cristal, ¿verdad? Y así de esa manera evitamos que zafe o que si zafa, que rompa el pico. Bien. Después en general, en la parte del flambeado, ¿qué pasó? Cuando fuimos a flambear con vodka, la vodka no aporta mucho sabor. Sí tiene una buena gradación alcohólica, pero no aporta mucho sabor. Cuando rociaste, napaste las mollejas, se impregnó el cuscús de alcohol. Entonces, cuando fuimos a flambear, no tomó la temperatura suficiente. El cuscús ya estaba impregnado de alcohol, quedó amargo y quedó con mucha gradación alcohólica. ¿Qué pasó ahí? Es una cadena. Nos mata el vino, ¿verdad? El vino estuvo bajo de temperatura. Entonces, ¿qué sucede con un vino blanco con bajo de temperatura? Aumenta su acidez. Entonces, sentimos un vino ácido fuerte y cuando tenemos la presencia de vodka, es decir, la presencia de alcohol, nos mató el vino. Perdimos maridaje en el vino. Lo mismo nos pasó en el aperitivo. Tuvimos demasiado fuerte el aperitivo con la canastita, ¿verdad? Con el queso azul. Y, por último, para redondear, tenemos que aumentar la dinámica, ¿sí? Aunque tengamos esa tranquilidad, podemos ser más dinámicos. Apurarnos un poco más, meter un poquito más. Así, sacamos el servicio más rápido, que se retrasó por el tema de lo que fue la demora en los coches. Por algo están acá, como dijo Javier. Me gusta mucho cómo trabajás, a pesar de los nervios. Tenemos algunas pequeñas cositas para mejorar, que eso te lo va a ir dando la experiencia. Por ejemplo, tenés que ubicarte mejor con las copas, ¿viste? La cristalería. Porque llegó un momento que te quedaba incómodo. O sea, corres el riesgo, de repente, de tirar, de volcar algo, ¿no? En cuanto al trago en sí, bueno, la verdad que te la jugaste, no sé quién armó la fórmula, si fue entre todos. Porque no es fácil, digamos, un trago de esa característica con el ajo y el perejil. Hay que tener cuidado con esos productos, porque el ajo es muy invasivo. Entonces, digo, no a todo el mundo, ¿viste?, le puede gustar. Entonces, si vos utilizas, digamos, un producto como el ajo, tenés que darle un toque de repente, ¿viste? Porque si no, predomina. La característica del cóctel es un sabor único, ¿ah? Pero bueno, me gustó el riesgo. Digo, me gustó mucho el riesgo porque está bárbaro. Tal vez, en vez del ajo, podés probar con jengibre, con apio, con albahaca, con menta. Menos invasivo, un poquito menos. Machacado un poquito, apenas, ¿eh? Pero eso te lo iba dando la experiencia. Me gustó mucho cómo trabajaste. Muy aplomado, muy segura, tu presencia, el manejo de las herramientas muy bien. A pesar de que sé que los nervios, ¿viste?, pesan. No, pero nosotros tenemos en cuenta eso, ¿viste? Para nosotros mismos, si nos ponemos a trabajar ahí, pasa lo mismo, ¿viste? Las cámaras como que te ponen un poquito. A pesar de que estamos viejos en el task leader, pero te pone nervioso igual, ¿viste? Bien. Y después en el tema de la cafetería, bien, correcto, simplemente un detalle. Para todo un corante, ¿no? Que, este, digo, este... No, no hace caso, digo, yo igual lo tomo sin azúcar. Pero, digo, este, para algún cliente, digo, tienes que tener eso, y observar todos esos pequeños grandes detalles, que eso es lo que hace, digamos, de un buen servicio y un buen profesional. Pero felicitarlos, sigan adelante. Y bueno, ahora viene la hora de que ustedes vean la realidad de su trabajo. Entonces... El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Y bueno, ¿qué pasa? Está bien. Está bien, está. No importa. ¿Puedes averiguar? Sí. Sí. 84. 84. Vamos a la B con Rampla. Sí, está bueno. Bueno, pero bueno, está bien. Alguien siempre tiene que salir de los cuatro. Salieron dos, no salió alguien. Pensábamos que íbamos a dar un pasito más, pero bueno, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Yo estuve bien en la parte que estuvimos y en la cocina estuvimos bien. Bueno, cuéntenme. ¿Qué querés que te contemos? Uno, dos, tres. La experiencia estuvo buena, estuvo buena. Me quedé con ganas de un poquito más. También con ganas de responder algunas cosas. Porque que las mollejas hubieran quedado muy duritas, secas, como ella dijo, era la idea también que teníamos o no. Estoy conforme con haber llegado hasta acá, pero obviamente no estoy conforme con el resultado y sé que estas cosas pasan, pero es como que es inevitable no ponerse triste. Igualmente, sí. O sea, creo que ya más o menos detecté cuál fue el error de cocina. El plato principal. No hubiese cocinado molleja en una semifinal. Señoras, señores, hasta aquí llegamos. Mano a mano hemos quedado, como dice el tango. Por un lado, los mojitos que hicieron 92 puntos. Las flores, 94 con 66. Son los finalistas y uno de los dos se va a ir a México. Presentaron Cepa, alimentos de familia. La especialista, especialista hay una sola. Antel, para sus productos Picantel. Arcos, desde 1708, produciendo los mejores cuchillos del mundo.